Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Para empezar este momento vamos a orar. Mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti. Pedimos tu presencia, tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dé gracia e inteligencia para que junto con mis hermanos hagamos este proceso de enseñanza y aprendizaje. Dios de la gloria, hoy queremos aprender las técnicas y los procedimientos de la didáctica. Que tu Espíritu Santo nos dé guiando, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Técnicas y los procedimientos Introducción Las técnicas son procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar la actividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El concepto de técnica La palabra técnica tiene su origen en el griego técnico y en el latín técnico, que significa relativo al arte o conjunto de proceso de un arte o de una fabricación. Significa cómo hacer algo. El método indica el camino y la técnica indica cómo recorrerlo. Las técnicas son respuesta al cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto a través de los hechos prácticos, de procedimientos o medios, sistematizados para organizar y desarrollar la actividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo seleccionar las técnicas? 1. Considerar los objetivos y los contenidos específicos. 2. Revisar previamente los temas o contenidos a tratar. 3. Cotejar los recursos humanos, técnicos y materiales con lo que se cuenta. 4. Equilibrar la teoría con la práctica. 5. Analizar las características de sus estudiantes. 6. Examinar los costos. 7. Analizar sus ventajas y desventajas. Tipos de técnica. Hay varios tipos de técnica, pero nosotros en nuestro estudio citaremos algunos que son valiosos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 1. Exposición. Presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto escrito. Presentar de manera organizada información a un grupo. Por lo general el docente es quien expone y también los estudiantes. Número 2. Pregunta. Diálogo entre el docente y los estudiantes a partir de cuestionamiento que facilitan la interacción para revisar, repasar, discutir, reflexionar ideas clave sobre un tópico o tema. Con base en preguntas, llevar a los estudiantes al análisis de información pertinente a la materia. 3. Lluvias de ideas. Son preguntas y respuestas para incrementar el potencial creativo de una persona o un grupo, recabar mucha y variada información, resolver problemas. Se estimula la creatividad, se proporciona la apertura y el respeto hacia otras ideas y personas. 4. Debates o discusión. Trabajo grupal organizado y estructurado con fines de aprendizaje en el que los estudiantes expresan sus puntos de vista distinto acerca del asunto en cuestión. Dar a conocer a un grupo diferente orientaciones con respecto a un tema. 5. Aprendizaje basado en problemas. Situaciones problemáticas reales relacionadas con los contenidos del curso que se espera sean resueltas por el estudiante de la manera grupal. 6. Proyectos, actividades que se enfrentan el estudiante a situaciones problemáticas, reales y concretas, que requieren soluciones prácticas y se ponen manifiesto una determinada teoría. 7. Estudio de caso. Descripción escrita de un hecho acontecido en la vida de una persona, grupo u organización. La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con característica análoga a las presentadas en la realidad. 8. Simulación y juego. Diseño de un sistema real a partir del cual se conducen experimentos con el fin de entender el comportamiento del sistema o evaluar estrategias con las cuales éste pueda ser operado. Aprender a partir de la acción tanto sobre contenidos como sobre el desempeño de los estudiantes ante situaciones simuladas. 9. Trabajo de campo. Situación que pone al estudiante en contacto directo con una actividad real de la sociedad que ha sido previamente estudiada desde una perspectiva teórica, a partir de la cual puede adquirir una experiencia auténtica y al mismo tiempo comprobar conocimientos y actitudes para el ejercicio de su profesión. Número 10. Seminarios y seminario-taller. Es una propuesta didáctica en la cual un grupo de personas que generalmente ejerce una misma actividad similares se reúne un día, una hora o varios días. Se enriquece y se transmite en conferencias, discusiones, plenarias, conocimientos, experiencias y aporte, generalmente de un tema o problemática actual. Es pertinente elaborar conclusiones y publicarlos. 11. Prácticas profesionales. Actividades orientadas a comprender y abordar intelectualmente los fenómenos reales de una situación compleja, a partir de un proceso de reflexión y de confrontación sistemática entre las maneras de pensar, solucionar problemas planteadas por las teorías académicas y los modos de pensar, de resolver problemas desde una perspectiva práctica profesional.